Hola a todos, soy Paquejo, esto es No sé si te animé, vamos a reaccionar al capítulo número 4 de Shaman King. Capítulo anterior, nos quedamos con la revelación de que Brutley había sido asesinado para convertirlo en espíritu para una niña que parecía despiadada al principio, que no le importaba su espíritu, pero la mitad de capítulo de repente cambia, no sé, un poco confuso la verdad, capítulo. Pero a lo mejor nos explican un poquito más de detalle los siguientes o no. Pero bueno, vamos a darle en 3, 2, 1, let's go. ¡Oh, hay más chocolates ahora! Esto ha sido en 3 años y todos ahora. Madre mía, esta gente sale otra vez, yo pensaba que no iban a salir más, que iban a... Bueno, menos este, que este sí es... Tiene un diseño como para considerarlo de los protas. Bueno, la verdad es que si no sabes nada de los espíritus y tal, que venga un niño que te lleva por la rodilla a vacilarte, pues... Lo ha durado muy poco. Por cierto, para la gente fan de la antigua serie Shaman King, mi personaje favorito por ahora es Ana. Y no sé cuántos personajes más tienen que salir, pero estoy bastante convencido de que es el favorito normal, ¿no? O sea, que Ana suele ser la favorita de todo el mundo, ¿no? Si no, decírmelo cuáles son sus... Bueno, no. No me hagáis spoles. De personajes que hoy no han salido. Pero a mí a Ana me mola mucho. De hecho, creo que... A ver, más adelante no. Pero actualmente Ana es más fuerte que el por otra, ¿verdad? No sé, me parece a mí. Estoy intentando fijarme en el opening para ver un poco por dónde va a ir la cosa. Todos están tirados en el suelo. Y la única que está de pie es Ana al lado diciendo, venga, Joe, sube para arriba que nos tenemos que pegar con este. O sea, que lo mismo, Ana es bastante coprotagonista, ¿no? No es simplemente... Un... Uno de los aliados del por otra, sino que es coprotagonista, ¿no? Están buscando un lugar para... Para tenerlo de base y hacerse ahí los malotes, ¿no? ¡Uuuh! ¡Hana! A ver, señor. Señor, ¿tiene 15 años como mucho, 14? Sigue tu corazón y acabarás en prisión. Estos pobres. Hombre, solo tienen por una camiseta el pobre chaval. La verdad que... Es normal. Que no tenga dinero. Hombre, yo seguro que tienen una mansión de estas antiguas, claro. En el primer episodio se vio... El alquiler, claro. Es justo lo que aparece. El señor que la está acosando, viene a exigir cosas. No, no. ¿Qué estás haciendo tú? Eso es inmoral. El señor que está persiguiendo a una niña de 14 años. Que ahora es cuando me decís, no, aunque parezca raro, en realidad tiene 12 años. Y yo, malditos japoneses. Y sus diseños de personajes raros. Ah, porque está lleno de espíritus. No voy a durar mucho ahí. Ha corrido como el viento. Pues sí. Tú, con tu vida de matón, rompiendo tumbas tranquilamente, sin hacerle daño a nadie. Ha venido Joe. Te ha quitado tu waifu. Tu pelo. Ahora un espíritu te va a poseer. Uh. 600 años. Eres como muy valiente, ¿no? Quiero decir, yo veo un espíritu y me cago encima una y otra vez hasta que... ¿Cómo hace este... Manta, era, ¿no? ¿Cómo hace manta para meterse en estos problemas? ¿Cómo? No, no es Manta, ¿no? Me estoy confundiendo bastante, ¿no? Ah, encima se quiere vengar del espíritu de John. Que tu colega, de repente, te hable como si no te conociera ahí. Oye, ¿por dónde queda el SuperSol? Nunca hay que hacer llorar a las mamás. De hecho, las reglas del canal son que nunca hagas o digas nada que harían llorar a tu... Pero bueno. ¿Le ha apuñalado las pelotas? Ah, no. Una pierna. Por lo que sea, te ha olido, hijo. Así, en manta, en manta. Creía que era panda, no sé por qué. Claro, lo va a utilizar. Pobrecito Manta. Siempre recibe, ¿no? Es el que... Al que le dan candela siempre. No se puede medar tranquilo aquí, ¿eh? Joder, sé que va rápido esto, ¿eh? Claro, lo quiere para mantenerlo quieto. A ver, no sé si es buena idea ir a una casa que está llena de espíritus cuando los chamang pueden controlar esos espíritus. De hecho, Ana puede controlarlos mejor, ¿no? Cuidado con lo que le dices a Ana, ¿eh? Que tenemos un problema. Oh, vaya, un bandido. He matado a tanta gente. He matado a tanta gente. He matado a tanta gente. Claro, y él le ha cogido la espada... No, ¿qué espada tiene él? Me parece que no tiene un palo. Me parece que va a tener una espada, de verdad. Que empiece las... Tortas. Vale. Es la espada que hizo su amigo, ¿no? Bien, bien. Joder, tiene una armadura como si fuera gordo antes, ¿no? Todo esto de aquí le sobra. Sí. Ay, soy un espíritu y quiero que el espíritu que me mató me vuelva a matar. Vale, sí. Era la espada... Que él cogió como el espíritu de la espada, pero la espada física no, ¿no? La dejó en el museo. Esas son las opciones, ¿sí? Pues... Todo. Esas son las opciones, ¿no? Es deshonroso. La verdad que época se está entre que los huérfanos tenían que ayudarse entre ellos si no te mataban para robarte un trozo de pan. Cuando existía la colaboración es muy jodido. Esas épocas que nosotros romantizamos y decimos ¡Uy! ¿Cómo me gustaría haber nacido en 1432? Hubieras muerto de una ripe cualquiera, hijo mío. No te digo ya de una enfermedad chunga. De una ripe cualquiera te hubieras muerto. De una fiebre, de lo que sea. Ahora nuestros cuerpos están llenos de antibióticos y de historias que nos hacen aguantar muchas enfermedades que en esa época acabarían con nosotros. Bueno, y te estoy hablando por enfermedad. No que cualquier bandido de pacotilla venga te viole y te mate, ¿sabes? Pero tú sabes que no había leyes, no había derechos humanos, no había... No sé yo, ¿eh? Creo que tenemos mucha suerte de vivir en el año que vivimos. Todo. A volar. Ya te puedes levantar y correr. Manta, no te quedes al lado del malo, por favor. Claro, es lo que yo he dicho. Ey, ¿en qué momento se ha quitado los auriculares? Y su amigo no sé en qué momento empezaba a comerse osos para para hacerse así de grande. Pero ¿cómo ha vuelto Manta a estar debajo suya? ¡Hombre! Los malotes que no son tan malotes. A ver, a ver. Os recuerdo que en el primer episodio estabais en una tumba tirándolas y rompiéndolas, ¿eh? Pero, oye. Entiendo que tenéis vuestros límites de mal. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí. A lo mejor no te has dado cuenta todavía. Soy un bandido que mataba gente. En esa época, sí. Era bastante así. Ana, Ana. Relájate. Y ahí es cuando Ana te va a dar lo tuyo. No, ya se está viendo que no eres Manta. ¿Y por qué no te compras una Play mejor y te entretienes así, hijo? ¡Ja, ja, ja! No, ya se está viendo que no eres Manta. ¿Por qué no eres Manta? No, ya se está viendo que no eres Manta. Todo el mundo tiene su porqué Pero después de la muerte De levantarte como un espíritu Seguir buscando venganza No tiene mucho sentido Hay que ser muy tonto Para seguir buscando venganza, ¿sabéis? Dale duro, Ana, dale duro Evidentemente yo, como buen protagonista De un Shonen No puede comportarse De una forma despiadada A no ser que maten O hieran de muerte a algún amigo Ahí ya la cosa cambia ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quiere? ¿Que se meta en su cuerpo Y se pegue a sí mismo o qué? Pero a ver, ¿tú qué quieres? ¿Que esto dure cuatro capítulos? Evangelación 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 No me sale la palabra, coño Evangelación No me sale la palabra, coño 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 Sí, lo ha hecho, lo ha hecho Cuando vuelva a recuperar su cuerpo Le das una palizana Hostia Manta, de verdad No estás teniendo un buen día, Manta Bueno, ahora que me fijo Este espíritu estaba en el opening Ok Como tu mamá ¿Pero lo va a hacer desaparecer? Ana le va a dar un rapapolvo Ok Amigos Amigos Somos amigos Y aumenta mucho tu poder Siempre recordarlo El poder de la amistad es lo que más poder te da Por este señor Vas a volver a perder porque no tienes amigos Es que no sabes nada Cállate, Vegetta Me encanta el ending de Shaman King Pues bueno, el capítulo terminado Tenemos un nuevo espíritu, al parecer No sé si se va a quedar con yo o no Manta ha vuelto a recibir mini palizas de todo el mundo Me gustaría ver si Manta en algún momento tiene algún espíritu, la verdad Y bueno, esto ha sido todo Y bueno, esto ha sido todo amigos Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo, dad me gusta Suscribíos si habéis llegado hasta aquí Y ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y ya sabéis